Salve a todos, estamos en la reunión de escritores con el rab Dr. Michael Leitman. Salve, Dr. Leitman, salve. Un evento que ocurrió, billones de personas en el mundo fueron afectados por la caída de Facebook, WhatsApp e Instagram durante seis horas. Se pensó que se trataba de un ataque de ciber, pero por lo visto se trata de un error, pero no se sabe bien qué fue lo que ocurrió. Por supuesto, esto fue arreglado, pero esta desconexión dejó una impresión muy fuerte para millones. Y tenemos unas preguntas. Primero que nada, ¿qué lección deberíamos aprender de este evento? Que se sintieron desconectados de las redes sociales, Dr. Leitman, que se puede vivir sin eso. Ellos no lo sintieron así, dice Dudy, Dr. Leitman. Se van a acostumbrar. Es como que tú le sacas a un niño un juguete, al que está acostumbrado. Entonces hay que sacarle ese juguete para que haga otras cosas. Y luego, dentro de unas cuantas semanas, se lo vuelves a dar. ¿Y será para él como fue si fuera un juguete nuevo? Dudy, lo primero que se vio fue cuán esclavizados estamos. Toda nuestra realidad está en manos de esa compañía. ¿Podemos desconectarnos? No sé qué decirte. Yo escuché de esto solo hace poco. Yo no estoy en las redes sociales, Dudy. Yo pregunto en cuestión de principio, Dr. Leitman. Yo no entiendo por qué la humanidad tiene que estar esclavizada a esas redes. ¿Quién los metió dentro de esas jaulas donde no pueden salir? Dudy, hay personas, artículos, videos, Dr. Leitman. Bueno, descansar de eso. Porque hay que correr y meterse dentro de eso más y más. Además, fíjate cuán comprado estás. Eres esclavo, Dudy. Si todo el tiempo uno siente que pierde algo si no se encuentra, si no está actualizado. ¿Qué hay ahí que pierdes? ¿Quién hace todo eso? Personas que tienen intereses de darte vuelta la cabeza. Entonces, ¿por qué tiene que atraerme? Yo uso todo eso, pero para ver noticias, si se pueden llamar noticias. Yo entiendo que lo hacen así porque es lo que me quieren vender. Pero entro por falta de alternativas. Y no puedo desconectarme completamente de estas corporaciones, pero no tengo que depender de ellos por mi parte, que desaparezcan. Y mañana vamos y compremos un periódico así gran y nos sentamos así a leer y estaremos tranquilos. Dudy, eso es como volver atrás 20 años. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Dudy, también podemos sentarnos alrededor de una fogata y conversar, Dr. Lightman Show. No estoy, no me opongo a eso. ¿Cuál es el problema? ¿Hacia dónde quieres correr? ¿Qué quieres alcanzar en tu vida? Quizás puedes llegar a pensar para qué vives. Dudy, en el mismo tema, en las últimas semanas Facebook se encuentra dentro de una tormenta adicional porque la gerente anterior de Facebook abrió ciertos documentos donde se descubre que ellos en forma premeditada producen todo tipo de problemas de imagen del cuerpo, juegan con sus algoritmos para seguir ganando a cuestas del público. ¿Usted cree que hay que desmantelar este monopolio y hacer una regulación, Dr. Lightman? Yo creo que hay que desmantelarlo del todo. Ya lo dije muchas veces, yo desmantelaría todos los productos de Internet como los estamos usando hoy. Todos pensamos que iba a ser bueno publicar, educar, crear una conexión. Claro que es imposible porque la tendencia del hombre es maligna desde su nacimiento. Aquí no hay lo que hacer. Tenemos que educar a las personas y luego enseñarles cómo utilizar en las redes sociales. Pero mientras tanto es lo que hay. Entonces hay que pensar cómo podemos corregirlo y eso nadie lo pone en cuenta. Lo único que les importa es ver cuáles son los culpables de que hemos estado desconectados y colgarlos en la plaza. Ahora, ¿usted está a favor de las redes sociales? Pregunta Dudy. Si fueran positivas, claro que sí. Las redes sociales pueden dar una revolución mundial perfecta, buena. Para elevar a las personas a un nivel de humanidad, pero no a la forma en la que los tenemos hoy. Eso está claro. Ahora actúan según la naturaleza del hombre, o sea, egoístamente. Y hasta que no entendamos en qué estado tenemos que estar, qué forma tenemos que recibir, todas estas redes actuarán en nuestra contra. ¿Cómo explica usted, dice Dudy, una red social positiva? Doctor Leitman, eso no es fácil. No tenemos la capacidad de formarla, no en forma técnica, sino llenarla de contenido correcto. Porque nosotros aún no estamos en ese nivel, pero la red tiene que actuar en beneficio del hombre. Cómo educarlo, cómo conectarlo con los demás, cómo llevar a los hombres a ideales de amor, de conexión. Eso, lo que yo digo, parece como que hablo a niños pequeños que tienen que ser buenos amigos y portarse bien. Yo creo que hay aquí un camino muy largo, no en cuestión de tiempo, sino en cuestión de comprensión, hasta que la humanidad entienda que no hay otra forma, que tenemos que desconectarnos de estos ideales egoístas que tenemos. Dudy, si desarrolláramos un algoritmo mejor, para que no suene como algo infantil. Doctor Leitman, lavar la cabeza, lavado de cabeza, lo que más se pueda, sobre el amor al prójimo, que es lo que nos puede salvar, nos puede promover, nos puede elevar, nos puede llevar a una vida mejor en la que nos vamos a sentir que vivimos en un paraíso, por encima del ego, sacar todo el mal de la persona, difundir películas, obras que denigran las formas egoístas, pero en forma inteligente, no como a los niños, que veamos cuánto nuestra naturaleza, que como se desarrolló en nosotros, nos perjudica, y cómo en forma psicológica podemos vemos que estamos como animales viviendo. En todo eso, aquí tenemos que abrir sistemas de comprensión, de información, y toda la cultura y la educación hay que dedicarlo a eso. Dudy, usted dice que no estamos listos. ¿Quiénes? Los que desarrollan todo esto. Doctor Leitman, también los que desarrollan también las los dirigentes. Haz una película sobre la naturaleza del hombre, cuánto es negativo, cuánto perjudica, etcétera. Eso no es tan simple. Y si lo haces, lo tienes que hacer de una forma que van a querer verlo, que se lleven alguna impresión, que entiendan, que sientan drama, comedia. O sea, no es para niños pequeños, sino para personas adultas, que todos comprendan que lo que yo veo ahora es resultado de nosotros mismos, que veamos cómo vivimos. Pero de un modo que yo quiera verlo, que no sea algo así simple, sino que yo quiera verlo en forma seria, de modo que me afecte, que yo no quiera volver a hacer lo que está en esas formas. ¿Qué puede ayudarnos a acelerar este reconocimiento? El reconocimiento del mal, dice el Dr. Leitman, del mal en el que nos encontramos, que es totalmente opuesto a lo que tendría que ser. Estamos en un estado en el que nos comemos unos a otros. Queremos sacar ganancia uno a costas del otro. Y aunque lo entendemos y llegamos a una guerra, otra vez una guerra mundial y otra vez algo por el estilo, vamos como el rebaño hacia el matadero. No hay lo que hacer, esa es la vida, así es la realidad, pero no es así. La naturaleza nos da la oportunidad de ser de otra forma, a cada uno y a todos juntos. Y esos sistemas que nos educan, estos sistemas hay que tomar en cuenta que ellos son los responsables. Como criamos una nueva generación a los niños pequeños como los educamos, Dudy, otra sensación que saltó, resaltó, es una sensación global de que todos estamos pasando la misma situación. El coronavirus nos trajo esa sensación y ahora esta desconexión global también enfatizó esta sensación. ¿Qué es lo que esto viene a mostrarnos, doctor Leitman? que realmente nos encontramos dentro de un sistema único, global, pero esto ¿qué nos da? La cuestión es cómo lo usamos esta atmósfera global. Si pudiéramos sentirnos atraídos hacia esa misma dirección en conjunto, de la misma forma que nos afecta esta desconexión de esta famosa, este famoso desastre llamado Facebook, podríamos hacer cosas positivas para el mundo. Shelley, la sensación es que somos esclavos. Yo, era como que de repente había una calma interna que no teníamos que estar corriendo a ver los mensajes, doctor Leitman, pero eso fue unas pocas horas apenas. sí, porque a cada momento uno está en forma inconsciente tomando el teléfono a ver qué. Doctor Leitman, yo no sé, yo recién escuché ayer que pasó todo esto porque el WhatsApp es un instrumento de trabajo. Nosotros nos encontramos, cuando escribimos, nos mandamos, digamos que usted pierde el correo electrónico, es una herramienta de trabajo, pero entonces si él durante un día entero no tuviera el correo electrónico, no se le puede enviar de materiales de estudio, no le puede recibir correspondencia de todo el mundo, ¿cómo hacemos? Una sensación de millones que esa es su herramienta de trabajo. Doctor Leitman, sí, yo lo comprendo, si se trata de una herramienta de trabajo es otra cosa, pero aquí no estamos hablando, se trata de billones de personas que dejaron de estar conectadas, que no trabajan unas con otras, es puro bla, bla, bla. Son cosas secundarias que no son importantes. Entonces, de esta forma vemos que llenamos de basura estas redes. ¿Qué se puede hacer? Yo no tengo lo que decir. Aprendemos por golpes y veremos que van a haber varias desconexiones iguales. Shelley, quería preguntar al respecto, nos dimos cuenta de que dependemos de algo que no necesariamente nos beneficia, que estamos constantemente en un estrés, que tenemos que responder a los mensajes. Doctor Leitman, yo no entiendo por qué hay que estar así, yo no entiendo eso. Es algo que nos tiene, como que tenemos miedo de perdernos algo, dice Shelley. Doctor Leitman, ¿qué vamos a perdernos? No, ni siquiera las reuniones, sino algo que alguien publicó, no vi, hoy, hoy, dice Doctor Leitman, qué pérdida tan grande. Bueno, sí, es que justamente se trata de una ilusión óptica, es como que todo el tiempo estamos bajo esa sensación. Es una dependencia muy negativa. ¿Cuál sería la dependencia positiva entre las personas? Esto nos da a ver que es algo negativo, pero que sería lo bueno. Doctor Leitman, cuánto cada uno me afecta para que yo aproveche mi propia vida en forma positiva. Eso es lo que yo quiero. ¿Hay quien me pueda ayudar con eso? Adelante. Pero si no, ¿para qué estar en contacto con la gente con los demás? Yo pondría un filtro que llega a mi computadora solo quienes tienen tendencia para corregir el mundo. Eso es lo único que me interesa y el resto no. Eso es interesante, dice Shelly. Última pregunta. El hecho de que las redes de comunicación incitan a unos contra otros, eso ya lo sabemos, doctor Leitman, ese es el trabajo. Ellos no es que quieran para bien o para mal, simplemente quieren ganar. Entonces, tienen que educarte a ti para que tú dependas de ellos más y más y más y cuántas entradas tienen. Yo no sé si de eso ellos ganan, pero todos esos me gusta o comentarios y ellos venden todos esos datos. Shelly, ¿usted cree que los canales de comunicación recibirán así golpes futuros como este? Eso no es tan importante, no hay por ahora nada en su lugar. Ellos así no se educan de forma de que no podemos sin ellos, tú lo ves, millones y millones de personas. Yo si pudiera desconectaría todo el internet, como unas vacaciones, no por mucho tiempo, un día por semana o incluso por mes en todos los países. Silencio, el planeta se para. ¿Qué hay de malo en eso? maravilloso, yo pienso, dice Shelly. Bien, hagámoslo. Eso depende de nosotros. No utilizar las redes una vez por semana, un día por semana, un sábado. Shelly, yo personalmente disfrutaría saber que hago algo productivo, pero ¿qué harían los demás? También cosas productivas. Las redes no funcionan, sino en lugar de tu computadora tienes, digamos, conviértelo en una máquina de escribir. Escribe algo. Entonces, mientras tanto, hasta que se declare un día sin internet por mes, ojalá así sea, ¿usted cree que todos deberían limitarse? Es decir, hoy no entro al internet. Doctor, yo conozco personas así que ellos se limitan una vez por semana o cuánto tiempo sea y eso no tiene nada que ver con cuestiones religiosas o, por ejemplo, que se cuida el Shabbat en los judíos. Simplemente declaran, hoy no uso el internet. ¿Tali? ¿Quieres preguntar? Como una dieta, dice el doctor Leitman. Tali, ya estuvimos en un estado así que no había redes, internet, entonces, ¿qué nos renova esta desconexión, doctor Leitman? ¿Te renovará a ti? Renovará a la persona que sientan cuánto viven rendidos a estas redes, ante estas redes, que cumplen lo que estas redes les dictan sin saberlo siquiera, sin sentir que los están manejando? ok, entonces, habrá una sensación de que uno está esclavizado, quizás esto nos haga reconocer el mal de alguna forma, y cuál sería lo mejor, lo próximo, doctor Leitman, yo quiero ser libre, ¿qué me importa la red de internet? Yo ahora me voy de vacaciones, digamos, dos semanas no entra internet, o un mes, ¿y qué pasa? ¿el planeta va a seguir girando? ¿mis amigos se olvidarán de mí? Puede ser, y si es así, no, no preciso de ellos, si eso es lo que los mantienen como amigos míos, ¿cuál es el problema? ¿qué desarrollará esto en la persona, doctor Leitman, la sensación de independencia, de que tiene su privacidad, de que yo puedo estar solo? Yo tomo mi sofá, lo pongo en un parque, me siento como con una máquina de escribir, o con la computadora, pero sin la red, y escribo algo, y reflexiono, tomo un libro, ¿no? de la pantalla, un libro físico, de páginas, y leo algo que hace mucho ya no no se encuentra, cosas comunes, ¿por qué tengo que correr? Dime, ¿qué hay hoy en todas esas redes que es tan atractivo, que me cierra? Sí, tal, usted dice, estar bajo un árbol, sí, estar bajo un árbol, en un jardín, escuchar a los pájaros, hacer algo, escribir algo, tú sabes, hay una, hay una cosa que se llama hoja y lapicera, ¿sabes? Antes escribíamos así, se puede o se puede simplemente estar sentado con los amigos pero sin teléfonos, demos honor a nosotros mismos y no a la tecnología. ¿Puedo preguntar algo? Pregunta Shelly, yo personalmente realmente añoro ese tipo de actividad que usted describe, estar tranquila, sin distracciones, pero cuando estamos en una misión de que queremos difundir mensajes, doctor Leitman, yo no sé, yo en mi trabajo tengo que estar dos veces al día conectado con el grupo y listo. Mi pregunta es si también para la difusión es bueno que quienes crean contenidos tengan una pausa de las redes sociales. doctor yo difundiría un candado especial que cierra todas las redes que uno no puede acceder digamos ciertas horas cada día. digamos dos tres horas al día que si se abre y el resto no. ¿Qué perderías en ese caso? No, no perderías nada. ¿Qué recibes ahí tanto? Necedades y que reciben los demás de ti también? Un mismo. Última pregunta al respecto dice Dudy quiero entender digamos tomemos un día o horas de que uno se desconecta y está independiente piensa por sí mismo y la tendencia es no váyanse conéctense que no enseñas a las personas cómo conectarse para qué y por qué entonces lo único que hacen es confundir y llenarse unos a otros con tonterías en definitiva como niños cuando los pones juntos corren de un lado para el otro y gritan y que este grita que él llora y este se ríe y aquel empuja exactamente lo mismo es lo que ocurre en internet la misma forma y encima estos niños que maduraron dicen cómo podemos estar sin conectarnos sin escribir en qué tanto se escriben se conectan claro está claro si recibimos respuestas nuestro próximo tema guerra entre china y taiwán normal bueno que quizás pueda explotar desde el viernes de la fuerza aérea de china invadió los cielos de taiwán siempre hubo relaciones tensas entre china entre china y taiwán pero por primera vez taiwán declaró que se está preparando para luchar contra china y realmente lo declaran como una actividad provocativa usted cree que puede haber allí una guerra yo no veo que pueda haber una guerra es el mismo pueblo no hay lo que hablar primero que nada aparte seguro que ellos alguna vez se van a unir y el mundo es el que los mantiene así uno frente al otro pero en realidad yo taiwán va a volver a china y china también va a cambiar de acuerdo a eso y listo se van a acercar china también está cambiando mucho principalmente que ahora está viendo que su futuro no no es como antes ahora ellos mismos entran en todo tipo de problemas de crisis por eso yo no creo que ellos tienen una razón para qué tienen que luchar entre ellos taiwán y china no veo eso es la misma cultura al mismo pueblo son iguales también en la historia y también van a ser así en el futuro y las fronteras se van a anular ellos lo pueden hacer sin problema no es problema entonces cuál es el propósito de china de invadir hacia taiwán doctor lán man yo no me interesé porque yo no veo que ocurra allí algo serio quizás la verdad que no sé yo quizás para activar a los americanos yo no veo una razón que necesitan territorio no hay ahí territorio tecnología en china tienen todo taiwán es un país bastante desarrollado pero pero que china puede ganar con eso no le falta no sé no la verdad que no me interesé pero estoy seguro que no hay ahí nada serio que no puede ser que salga de esto alguna guerra de quién contra quién que es taiwán contra china eso es no es algo proporcional siquiera ni me lo imagino ni pienso que puede convertirse en algo serio entonces no queda claro lo que ocurre no yo no lo tengo claro es política más que nada lo que hay detrás de los telones quién lo moviliza ni para qué ni siquiera lo vamos a saber no por medio de la prensa ni nada todos quieren decir que se trata de dos países que son serios no no uno de los países es demócrata y el otro es comunista China no es tan comunista yo no pienso que China es un país tan dictador como parece pueden salir entrar viajar pasear yo viví en un país de dictadura es otra cosa completamente no es China yo estuve allí vi no está lejos del socialismo y la dictadura China en definitiva no podemos decir demasiado en su contra no tenemos datos no podemos entender qué significa vivir en un país donde hay más de un billón de habitantes y Taiwán es una isla pequeña que hay ahí usted dijo que China cambia dijo ¿en qué forma está cambiando? pregunta Norma doctor Lightman China cambia claro que cambia ahora pasa por crisis grandes y quién sabe en qué va a acabar y las leyes de la historia son de una forma que no nadie sabe no de China no de Taiwán ni de la India ni de la India ni de todo lo que hay ahí en la en la vuelta quién sabe lo que va a pasar pero a mí me parece que pronto van a tener allí grandes sacudidas yo realmente no sé qué querrá hacer el régimen local porque se habla de un billón y medio de personas entonces no tienen otra otra cosa tienen que continuar en forma sistemática sostener mantener día a día todo lo que se relaciona con el gobierno con la educación no pueden dejar los que se disparen de un lado para el otro incluso en el mundo moderno que viajan y vuelven en turismo ya casi no hay fronteras en ese sentido yo no puedo decir en contra de la china nada porque nadie se encuentra en su lugar Norma ¿qué hará esto a las relaciones de Rusia Europa y Estados Unidos con lo que está ocurriendo? Nada 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 para nadie a nadie le importa de todos esos países Europa Rusia Estados Unidos no les importa lo que haga China con el Taiwán no les importa que se los coma que se los se haga de todos sus millones van a hablar de eso para hacer cualquier tipo de polémicas pero no no es algo que realmente les va a afectar China se puede adueñar de Taiwán decir esto es nuestro y todos se callan la boca y nadie se va a meter ni va a luchar con China por Taiwán ¿quién es Taiwán? norma entonces ¿para qué hacer este juego? así es ganar todo tipo de ganancias políticas pero no es nada serio ¿cómo meterse en las relaciones de estos dos países que no se trata de cultura ni pasado ni futuro ¿cómo uno se puede meter en eso? ¿qué entendemos de chinos y Taiwán? casi ni siquiera cuando sabemos que eso existe uno quiere sacar alguna ganancia entonces así se meten en eso quieren de esa manera jugar con eso pero está claro que eso tiene eso afecta el mundo las universidades ¿hay algún proyecto que China si tiene intención de dominar el mundo y hay una pasividad por parte del mundo hacia China si fuera Israel sería el fin del mundo pero cuando China lo hace todos se callan doctor Leitman porque nadie conoce a los chinos nadie ve que hay algún peligro en esto que está ocurriendo si hay un peligro en alguna cuestión de dependencia económica que China compra o domina ¿qué más puede ser? ¿qué más puede ser? por eso el mundo está bastante dormido sobre este tema porque no le atribuyen a los chinos la imagen del enemigo no son los rusos no son los europeos no son los americanos ni siquiera los africanos los chinos en todo el mundo tienes chinos en todas partes tienen restaurantes chinos todo tipo de industria de todo tipo ellos saben revestirse así a pesar de que son lobos en forma de cordero nadie teme a los chinos tú mismo dijiste tú misma dijiste que en Israel grandes compañías vendieron incluso puertos y compañías de grandes de israelíes conocidas se las vendieron a los chinos y quién es ahí realmente el dueño qué significa la venta esa realmente yo no entiendo de eso pero puede ser que se trata de cuestiones de seguridad nacional y se las vendimos no sé cuál es la meta de China hacia dónde avanza doctor Lightman eso eso no se relaciona con lo que ellos hacen sino más bien con el fluido general del mundo y yo creo que en esto no pueden determinar nada ni los chinos ni nadie el mundo va hacia una situación más circular más redondo más uniforme vamos hacia el bien yo justamente lo veo de esa manera la humanidad tiene que pasar unos cuantos cachetazos hasta que comprenda que hay una mano que maneja todo y hay que conocerla y entenderla y de acuerdo a esto actuar última pregunta de mi parte fuera de Taiwán hay otros países que quieren independencia Escocia Cataluña es la independencia les va a mejorar la vida mira dice doctor Leitman yo también estuve en esos lugares estuve en España varias veces en Cataluña en diferentes lugares también en Irlanda estuve también fui con el desfile ahí en el centro de la ciudad con los que están a favor de desconectarse de los británicos desde hace muchos años y una manifestación así orgulloso de que yo iba con ellos preguntárselo a mi esposa que yo estaba ahí todo identificado pero pero que quiero decir que hay muchos países así pero yo creo que esto es algo ya que no no da nada que si el mundo igual se compran unos a otros y se conectan globalmente entonces fuera de una bandera y un himno idioma no hay nada más yo también estuve en el ahí en el norte de Irlanda en lugares que ahí estaban en los que se oponen completamente a los británicos 15 años atrás creo extremistas y veía como ardían de que querían matar a todos los ingleses que se les meten en su tierra sagrada y todo se calmó porque el tiempo pasa y ya no ya salimos de eso todas las fronteras ya hoy se pueden abrir si no fuera por problemas de seguridad y drogas entonces que que me da mantener la seguridad de todo eso que más Dudy si pasamos al próximo tema pensamiento positivo tal en las últimas dos décadas se desarrolló el enfoque del pensamiento positivo que ofrece ver la mitad de la del vaso en forma positiva y esto le permite enfrentar todo tipo de estados difíciles de la vida y por otro lado existe un término que dice positividad tóxica que puede ser algo negativo y entonces alguien que presenta una dificultad no le permite desarrollarse a través de todas las dificultades que le parece usted lo que es la actitud positiva sobre la vida para qué sirve y para qué no doctor Lightman mira hay una línea media que nosotros aprendemos en la sabiduría de la cabalá que hay que estar en un punto donde no es malo ni bueno ni negativo ni positivo sino todo tiene que tener un equilibrio cuanto podemos corregir las cosas hay que corregirlas y cuanto no podemos entonces tenemos que mantener cuidar esas situaciones que no exploten hasta que tengamos las fuerzas de utilizarlas en forma correcta eso es todo en realidad es una cuestión de educación cultura influencia por medio de los medios de comunicación sobre la población los niños tratar de dirigirlos hacia una relación positiva que nos da a todos seguridad del futuro sigue tal y hablamos del pensamiento positivo que hay una tendencia de pensar bien en todo lo que ocurre es como todo el tiempo adherirse solo al lado positivo o pensar solo el bien o pensar solo el mal porque eso no es bueno porque tiene que haber algo medio si tenemos que ir solo por la línea media porque si solo voy por el lado positivo puedo omitir cosas que me pueden poner en peligro por otro lado tengo que entender que hay un sistema que funciona según sus leyes que yo no soy quien los maneja y yo tengo que mantener la forma en la que yo puedo incluirme en ese sistema correctamente y no más que eso pero yo no determino que a partir de ahora como va a girar el mundo en relación a que uno debería desarrollar un pensamiento positivo doctor no solo hacia la línea media el equilibrio que la actitud que tengamos incentive a la conexión en forma correcta como lo habla la sabiduría de la cabalá y lo contrario todo lo que nos molesta para la corrección para la conexión tratamos de achicarlo aminorarlo y educar de acuerdo a eso a los niños y a nosotros mismos los niños son todos los que no pueden ver una perspectiva correcta hasta el final de la corrección tal y que es esa línea media en las relaciones entre las personas utilizar las fuerzas positivas y las negativas que tiene uno utilizarlas en definitiva para alcanzar una sola meta que es que todos seamos como un solo hombre en un solo corazón con la fuerza superior unidos y eso seguramente será bueno cuando usted dice usar las fuerzas que hay en el pensamiento doctor todo todo se determina en el pensamiento y luego cuando lo activo yo primero entiendo que tiene que haber un pensamiento que a través de ese pensamiento yo dirijo el deseo y así yo me introduzco en algo que me parece que es el propósito tengo que averiguarlo esclarecer lo que viene de parte del centro de la creación y cuanto yo me voy acercando al punto donde están esos valores qué capacidad tiene la persona de dirigir sus pensamientos doctor el hombre tiene esa capacidad de acuerdo a cuánto lo atribuye a los demás y recibe una educación uno puede educarse a sí mismo el hombre no es un simple animal si es hombre entonces desarrolla desde el desde el nivel animal un estado que puede alcanzar el nivel humano el pensamiento el uso del pensamiento puede producir un cambio positivo doctor Leitman podemos cambiarnos hacia cualquier dirección que queramos por medio del pensamiento conviciéndonos la sabiduría de la cabalá dice que el amor cubre todas las transgresiones no ignorar el mal sino elevarse por encima de él a diferencia de diferentes métodos que ganamos con la cobertura del mal con el amor doctor Leitman yo entiendo que estas dos partes tienen que existir en mi vida y yo tengo que recibir las dos cosas y que el mal esté debajo eso es todo dudy gracias tenemos un tema usted quiere que hagamos una pausa o podemos finalizar aquí y continuar en la próxima reunión si si internet no deja de actuar podemos conectarnos suerte para todos gracias gracias